Muchas gracias queridos compatriotas, ante todo las disculpas por las demoras, pero el gobierno está trabajando para las 25 regiones, para todas las regiones estamos trabajando. Y Ayacucho es una región especial, Ayacucho es una región que me une un lazo de sangre, tanto a mí como a Nadine que les manda un fuerte abrazo y que sigue trabajando a pesar de todo el ruido político de la gente que le tiene miedo, a pesar de todo ese ruido político, ella es fuerte y sigue trabajando por nuestra educación, por la política social, para mejorar la situación de las mujeres en el Perú y va a seguir trabajando por todo el país. Este es un gobierno nacionalista, este es un gobierno que está apostando por el desarrollo nacional. Hemos apostado por muchas cosas. Hoy día el futuro del país señala que tenemos que apostar por la educación, por los jóvenes. Es importante hoy día que entendamos que ya Ayacucho le ha dado al país mucho. El origen o el inicio o la conclusión, mejor dicho, de la República es acá en Ayacucho, en las Pampas de la Quínua, acá no más cerca. Y allí han peleado nuestros compatriotas, nuestros antepasados, para buscar la libertad. Y conseguimos la libertad, y esa libertad, hemos llevado esa antorcha de la libertad por todo el país, diciéndoles que somos libres. Pero de lo que no hemos conseguido la libertad es de la ignorancia, del analfabetismo. Hemos hoy día construido un país, pero desigual. Esa es la siguiente gran batalla que tenemos que dar en Ayacucho, en las Pampas de la Quínua, conseguimos la libertad del Perú, y en Ayacucho, aquí en Guanta, tenemos que iniciar la victoria sobre la desigualdad. Y la manera de luchar contra la desigualdad, no solamente es explotando recursos naturales, porque ni la minería ni el petróleo no va a dar la igualdad, si es que un pueblo no es educado, si es que la clase gobernante no sabe a dónde tiene que ir. Es por esto que nosotros sabemos cuál es la ruta para el desarrollo, para avanzar con el país, pero en términos de igualdad, de equidad, no solamente de libertad, el mensaje, el mensaje de esta gran unidad escolar, González Vigil, es un mensaje de que el Perú está apostando por la educación, de que hay una transformación. No solamente hoy día apostamos por la explotación de recursos naturales, hoy día apostamos para que nuestros hijos tengan educación de calidad. no solamente la educación de calidad en la capital del departamento, o de la región, o de la república, sino en todas las provincias del país. Ayacucho pertenece o pertenecía al triángulo de pobreza junto con Huancabelica y Apurímac. Ayacucho era una región desarticulada. Cuando llegamos a gobierno, no había cómo articular Pauca del Sarasara, Pauza, Coracora, Oyolo, Colta. No había cómo articularlos con Huamanga, con Huanta. No había cómo articularlos con San Miguel. Hoy día tiene una carretera pavimentada que permite ir de la zona norte de Ayacucho a la zona sur. Hoy día también estamos articulando el Ayacucho Sierra con el Ayacucho Selva en nuestras zonas del Braem, con la carretera justamente que pasa por acá, por Huanta, Tambo, San Francisco. ¿Cuándo tenían esa carretera? ¿Cuántas horas se demoraban en viajar de Huamanga, de Huanta, a San Francisco, a Quimbiri, en el Cusco? ¿Cuánto tiempo se demoraban? Mínimo era entre 8 a 10 horas. Ahora estamos construyendo esta carretera. Los enemigos de la democracia y los que prefieren la violencia a la paz nos hicieron demorar medio año esa carretera, pero hoy día seguimos avanzando porque el éxito de una persona está en la voluntad inquebrantable de que cuando se cae se levanta, cuando hay un obstáculo hay que pasarlo. Y así hacemos. Esa carretera Quimbir a San Francisco va a ser una realidad. La vamos a terminar para todo el pueblo de Ayacucho. Y así seguimos construyendo las carreteras que faltan en Ayacucho. Y así seguimos construyendo las escuelas que faltan en Ayacucho. Y así también traemos lo que no había en Ayacucho, que era la política social. Cuando llegamos a gobierno, cuando he visitado en campaña los distritos de Ayacucho, cuando he visitado de niño la provincia de mi familia, cuando he vivido las fiestas de la Virgen de las Nieves en la zona sur de Ayacucho o la Semana Santa en Huamanga, cuando he visitado no había pensión 65, no había cuna más, no había alimentación en las escuelas, no había el Fondo de Inclusión Social Energético, no había una política social, había un programa Juntos Pequeño. Hoy día les estamos dando al Perú, y empezando por Ayacucho, una política social. Hoy día tenemos pensión 65 en Ayacucho y hasta en Huanta. Hoy día tenemos beca 18 en Huanta y en todo Ayacucho y en todos los distritos de la región. Hoy día tenemos Cunamás, hoy día tenemos Jalihuarma, hoy día tenemos un subsidio al balón de gas. Hoy día les decimos a Ayacucho, los respetamos. Hoy día avanzamos en las reparaciones individuales. Hoy día construimos carreteras. Hoy día nos estamos poniendo, junto con el gobernador regional y sus alcaldes a trabajar para sacar adelante el hospital regional, para sacar adelante los proyectos de la universidad, para sacar adelante los proyectos de agua y desagüe, para sacar adelante Rajuilca, para avanzar con Angascocha, para avanzar con lo que es desarrollo. Porque cuando he vivido en Ayacucho, he visto las escuelas de adobes, a los profesores durmiendo en una aula, con su primus y su Petromax. He visto esa realidad. Eso cambia con esta gran unidad escolar González Vigil. Esto cambia porque le estamos diciendo a sus hijos, que son los hijos del país, el futuro del país que creemos que con ustedes, de grandes, instruidos, educados, el Perú va a cambiar. Va a ser mejor de lo que hemos recibido la patria. Ese es el mensaje nacionalista. Ese es el mensaje de decir que hoy día el Perú apuesta por la educación. Hoy día estamos construyendo políticas que son irreversibles en el país. Hoy día tenemos la política educativa. Nunca en la historia de la República algún gobierno se atrevió a siquiera superar el 3% del Producto Bruto Interno en educación. Nunca. Nunca en la historia republicana. Hoy día estamos en más de 3.5%. Ya estamos en 3.6%. Y eso es un logro histórico que queda para el pueblo peruano y para el pueblo ayacuchano. Esa política es irreversible. La política social con este conjunto de programas sociales y con esta inversión multimillonaria en ayudar y dar oportunidades a las poblaciones vulnerables, a los más pobres del país, es también irreversible. Y ahora consolidamos la política de diversificación productiva para crear pequeñas y microempresas para que a través de la educación, la capacitación, la innovación podamos nosotros generar industria que es lo que requiere Ayacucho. Ayacucho se va a levantar cuando se levanten sus industrias. Se va a levantar cuando se levante la educación. Eso es lo que queremos nosotros para Ayacucho. Por eso estamos avanzando en recuperar la jornada escolar completa, en la construcción del colegio de alto rendimiento, en apoyar a los alcaldes y gobierno regional en la modernización de sus escuelas, en la creación y fortalecimiento de sus universidades, porque creemos y apostamos por Ayacucho. Y esto, este colegio, queda para el pueblo de Huanta. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Huanta! ¡Que viva Ayacucho! ¡Que viva el nacionalismo! ¡Y que viva el Perú! Muchas gracias. ¡Gracias!